Susana Erazo Soy Susana Erazo y soy madre soltera. Tengo tres hijas que están estudiando. Ahorita estoy sin trabajo. Puse hace unos seis meses un restaurante y en el sector donde yo puse no fue comercial y me fue mal. Me quedé sin nada, me quedé con deudas. Estoy viendo la manera de tratar de trabajar de nuevo. Tengo que mantenerles a mis hijas que están estudiando, están en una universidad. Las dos y la una están en el colegio. A veces me voy a trabajar a hacer limpieza, pero no he seguido. ¿Acompáñame en internet? Tenemos muchas necesidades en la casa. Mis hijas no tienen computadora. Usted sabe que en la universidad les piden los deberes que hagan en computadora y no tienen cómo hacer los deberes porque no tienen computadora. Y ahora es tan necesario eso. Yo quiero cocinar por mis hijas para poder comprarles la computadora y para que puedan tener un mejor futuro, se preparen y sean profesionales y no sufran necesidades. Gracias Dios por los alimentos que tenemos que servirnos Señor. Gracias porque... Mis hijas son lo mejor que tengo en mi vida. Son la bendición que Dios me dio y quiero que salgan adelante. Ese es mi deseo. Durante toda mi vida trabajé, les mantuve sola. Y ahora, dando gracias a Dios, son unas niñas muy inteligentes y han salido adelante. Mis hijas son una bendición de Dios. Son bien buenas, son unas hijas correctas. En la vida siempre se han criado bien. Hoy voy a cocinar por mis hijas porque quiero un mejor futuro para que ellas salgan adelante y sean unas profesionales.